La mujer además mediciana, tiene el fusil en sus manos. No te equivoques, oligarquía. Bueno, gracias María. Muchas gracias. Un aplauso para María. Un abrazo y un beso para María. Bueno, Luisana. Así que cara roja. El plan de inversión para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud con la intención de realmente utilizarlo en el 100% cobertura. Este plan de inversión se basa en los recursos del fondo de salud que se ha constituido con el 1 al 3% de los ingresos de las aseguradoras. O sea, las aseguradoras en la ley de la actividad aseguradora deben destinar del 1 al 3% de sus ingresos al Sistema Público Nacional de Salud. El fondo fue constituido este año y estamos proponiéndole a usted el CEPLAN de inversión. Piense usted, es muy importante. A los periodistas que están ahorita en las salas de prensa de todas las televisoras van a colocar esto como noticia principal. No se pierdan los noticieros de las televisoras. Mañana va a salir en todo la prensa y ellos van a salir felices porque se está construyendo la salud del pueblo. Este fondo lo constituimos el año pasado gracias a la ley habilitante. Y se le cobra entre el 1 al 3% de las aseguradoras privadas y públicas, las aseguradoras que existen en el país. Quiere decir que rescatamos algo vía tributaria de la masa de dinero que manejan las aseguradoras privadas. ¿Qué les parece? En este momento tenemos ahí 3.000 millones de bolívares en un fondo para invertirlo. Y me están proponiendo este punto de cuenta para invertir estos 3.000 millones de bolívares que se saca de este porcentaje que se le cobra a los HCM en el país para invertirlos en infraestructura y equipamiento de Barrio Adendo. Para el fortalecimiento de la organización del poder popular de Barrio Adendo para el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos médicos y no médicos. No se les olvide, querida camarada Luis, Luisana, querido compañero, compañeros todos, que tenemos una escuela de ingenieros, de equipos médicos en la Universidad Francisco de Miranda. Todos los estudiantes y todos los graduandos de su universidad deberían ya formar parte del equipo del Ministerio de Salud y de un proyecto especial que debe ser la Corporación de Servicios de Equipos Médicos para que no se pare ningún equipo. Y además están proponiendo invertir 1.200 millones de bolívares en adquisición de insumos y medicamentos. Esto da un total del plan de inversión para esta etapa de Barrio Adentro 100% de 3.000 millones de bolívares. Aprobado, 3.000 millones de bolívares. Para el plan Barrio Adentro 100%. Muy bien, ministro. Estemos encima de todos estos temas, permanentemente. Todos los días. Se acerca la lluvia. Bien bonito este acto. Era necesario hacer una jornada así, donde pudiéramos reflexionar, compartir estos 13 años de lucha, ¿verdad? Yo tengo por ahí un videíto que voy a lanzar en el Facebook. Antes de lanzarlo en el Facebook, quería compartirlo con ustedes. Gracias. Gracias.